¡Suscríbete al canal! 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 esto, Jennifer, porque se van acabando también, digamos, como esa lista de los alimentos que a ellos se les pueden preparar. Por eso les decimos que es un tema el que necesitamos trabajar juntos para que no nos enredemos, para que lo hagamos muchísimo más fácil y, obviamente, ustedes sepan cómo actuar, Jennifer. Listo. Planteamos el caso donde la persona que tengo a mi cargo no está comiendo y empiezo, obviamente, a notar que está perdiendo peso. ¿Qué pasa con muchos de estos abuelitos que son muy engañosos y son súper comelones? Y a pesar de ello, o pierden talla, me refiero a centímetros, a medidas, o permanecen en un estado con un peso siempre equilibrado, estable, que no les cambia. ¿Qué pasa en esos casos? También puede ser normal, como lo decíamos, que como ya no hay tanto gasto calórico, nos pueda ocurrir ese caso y no prender alarmas de que de pronto haya alguna dificultad de salud con la persona. Sí, claro que sí. Es muy importante tener una observación directa y saber cómo ha sido el peso de nuestra persona mayor. Por ejemplo, si sabemos que usualmente nuestra persona mayor siempre ha estado en un rango de 60, de 65 kilos y a pesar de que vemos de que está consumiendo tal vez un poco más, hay que evaluar qué es eso de más que está comiendo. Por ejemplo, las personas mayores, algunos van perdiendo la capacidad gástrica, algunos no van a comer las mismas cantidades abundantes de porciones, sino que vamos a ir a empezar a fraccionar un poco más las porciones de los alimentos que vamos a comer. ¿Cuándo me debo alarmar? Cuando realmente físicamente yo ya empiezo a ver la depresión. No sé si hemos escuchado que es tan común cuando empecemos a perder masa muscular, cuando ya sabemos que no tengo la misma energía para poder hacer mis actividades básicas diarias, el poder bañarme, el poder comer, que si me agito. ¿Estar débiles? Exactamente. Pueden haber muchos factores, como lo mencionamos ahorita, tanto orgánicos como sociales. Entonces, ahí es muy importante siempre el acompañamiento que vamos a tener con las personas mayores. Pero también que es importante saber que no existe ni un alimento malo ni un alimento bueno. En la alimentación, por temporadas, por épocas, por moda, vamos restringiendo ciertos alimentos según lo que escuchamos en publicidad. Pero que es importante saber que el alimento que nosotros debemos consumir debe ser balanceado. Por ejemplo, las mujeres en todas las edades siempre nos preocupamos por nuestra apariencia física y empezamos a restringir las harinas, que porque me engordo, que porque no me quiero ver rellenita. Pero las harinas hacen parte importante de la dieta. De allí es donde nosotros obtenemos la energía para que todo nuestro organismo funcione. ¿Qué debemos saber? La forma de preparación, cómo la vamos a hacer. Por ejemplo, si nos gusta mucho algún cereal, algún tubérculo, por ejemplo, la papa o el plátano. Si lo vamos a hacer, ya sabemos que frito nos va a aportar muchas más calorías que si lo hacemos al vapor, si lo hacemos ancochado, por decirlo así. Y aún así estamos obteniendo la energía y los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Lo bueno es que ahorita tenemos las alternativas en internet y en las redes sociales para que miremos, Jennifer, ese tubérculo, cómo podemos hacerlo en diferentes preparaciones. Muchas gracias. Es un placer. Sí, sí quisiera recordarte algo. Sí, claro. Es muy importante la hidratación. ¿Para qué? Para que podamos mantener un balance en todo nuestro cuerpo. Nos va a ayudar a la digestión, nos va a ayudar a los procesos de estreñimiento que es muy común en las personas mayores. Entonces, sí es algo para resaltar que dependiendo de la condición médica que tenemos a nuestra persona mayor, recordar el consumo de agua. Cuando hablamos de hidratación es solamente agua, ¿cierto? Agua. Listo. Sabemos que a muchos no les puede gustar el agua, pero es importante para que puedan ayudar a equilibrar al mismo cuerpo. Así que, Jennifer, gracias por esas recomendaciones. Vamos a estar muy pendientes y ustedes en casa también chequeando esas recomendaciones que Jennifer nos contó para que sepamos si realmente nos debemos de preocupar cuando hay pérdida de peso. Bueno, vamos a conocer personajes después de haber hablado de este tema y es que en esos recorridos que hacemos por la ciudad, por nuestros corregimientos, nos encontramos a muchísimos personajes. Nos vamos a poner bien este tapabocas, qué incómodo, pero por cuidarnos, ¿no? Vamos a conocer a Luis Alfonso y a Beatriz. Ellos no solamente comparten el amor el uno por el otro, sino también por el teatro. Así que vamos a conocerlos hoy en Entendiendo a mi Abue. Beatriz y Luis Alfonso son una pareja que tienen un amor en común, el teatro. Juntos han pisado muchas tablas y han formado infinidad de actores. Los dos sueñan terminar sus vidas en un escenario. Han conformado una pareja tan particular que se definen como la cabeza y el cuerpo del grupo teatral Ayaneiva, que en lengua en vera significa hasta pronto. Yo soy el cuerpo porque yo hago la parte psicofísica con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores. O sea, yo trabajo el cuerpo, yo trato de que el cuerpo tenga un movimiento, tenga un gesto, tenga una dramaturga en el escenario. Ahora que no estás, el deseo de olvidarte es el estímulo para recordarte. Yo soy la cabeza porque soy la gestora cultural, la que genero los proyectos, con los que vive la entidad. Y bueno, los dos somos directores artísticos del grupo. Su trabajo de formación actoral con grupos de la tercera edad ha sido muy satisfactorio. Más teniendo en cuenta que ellos ya son adultos mayores. Es bastante interesante esta edad porque ya uno ha asimilado toda la información, ha estudiado lo que necesita, tiene una larga experiencia para poner al servicio de la comunidad. Juntos, llevan 10 años de trabajo con grupos de la tercera edad. Y lo más satisfactorio ha sido presenciar cómo los abuelos rescatan historias del pasado y proponen nuevas ventanas al futuro. Han podido comprobar que el teatro se convierte para la tercera edad en una terapia que trae múltiples beneficios. Además, han logrado desvirtuar ese dicho popular que afirma que el loro viejo no aprende a hablar. En la comuna 10 tenemos el grupo de la tercera edad. Hay gente mayor de 90 años que todavía te dice a vos un texto de teatro. Como buenos amantes de la vida y del teatro, se atrevieron a personificar frente a la cámara a Fermín Adasa y a Florentino Ariza, para mostrarnos que el verdadero amor perdura y supera las adversidades toda una vida. Un homenaje al amor, la vejez y el teatro. ¿Qué haría usted si le propusiera matrimonio, viuda y a sus años? Vaya a burlarse de su madre que en paz descanse. Ya no hay tiempo. Puedo volver otro día. Vuelva cuando quiera. Casi siempre estaré sola. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con ese ir y devenir del carajo? Tengo la respuesta preparada desde hace 63 años, 9 meses, 15 días, 11 horas. ¿Cuándo? Toda la vida. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Con estas imágenes donde les mostramos estos lugares maravillosos, estas personas que nos permiten a nosotros llegar a estar muy cerca de ellos con todas las medidas y con todos los protocolos de bioseguridad, pues sí estamos muy felices de encontrarnos hoy con ellos. Además, tanta vitalidad, tanta vida, tanto amor por entregar, que definitivamente esto nos llena muchísimo el corazón. Vean, aquí nos están dando sopa y seco definitivamente a mí y a los viejos también, porque es que miren los juiciosos, están haciendo su actividad diaria. Por acá vemos a don Ismael, que mire, se está tocando los bracitos porque es que el hombre ha estado juicioso desde hace rato haciendo sus pesas y quien a pesar de su discapacidad auditiva, él no para y siempre está muy pendiente de las indicaciones que su profe le va dando para que él pueda hacer las actividades. Ahí ya las va a ir haciendo en un momentico, porque me está diciendo que está muy cansado, pero venga que le voy a mostrar a don César. Es que esto me gusta porque es que esto es elegante, vea. Hacer ejercicio en tacones y de ruana. Don César, ¿cómo me le va? Bueno, muy bien, muy bien, gracias. Aquí recuperándome y tomando fuerzas también para poder andar y caminar. Bueno, don César me dice que al día dedica 10 minutos para hacer ejercicio. Sí, para hacer 20 de cada oficio que hay para la máquina. Don César, muy juicioso, siempre anda con su caminador, del que se ayuda para soportarse a caminarlo, bueno, hacerlo de una manera más estable. ¿Hace este ejercicio, don César? Porque con esos ejercicios obviamente puede recuperar muchísimo más su forma de caminar. He caminado haciendo estos ejercicios y dándole gracias a Dios mediante también. Bueno, ahí ya saben que a través de esas actividades físicas podemos ayudarnos también con esas dificultades. Es que hay veces... Póncheme a don Ismael, que yo no me quiero... Ay, don Ismael, no he podido verlo pues haciendo las pesas, que las hace maravillosas. Venga, mientras que hago un poquito de ejercicio con César. Sí, nos vamos a ir con saludos de redes sociales porque ustedes muy cariñosamente han empezado a saludar a todos sus abuelitos en todas partes. Así que nos encanta saludarlos. Y ahí tenemos saludo para que sigamos reconociendo a esos abuelos y a lo que tanto nos brindan. Me encanta este porque dice, ella es mi abuela y está con sus nietos. La amamos. Dice Yaneda Dalsate, que nos manda una fotografía de su abuelita con todos sus nietos, seguramente en alguna celebración familiar. Así que nos encanta ver cómo ustedes desde casa promueven el amor por sus abuelos. Vamos a cobijarlos y a quererlos muchísimo porque ellos se lo merecen. Miren, esta escena bonita que nos regala hoy este calor de hogar ubicado en San Cristóbal. Entonces, de verdad que estamos muy felices de verlos tan activos y de verlos cómo los cuidan y cómo los tratan de bien. Así que esto es lo que tenemos que hacer también en casa. Bien, el tema de hoy, todos esos aspectos que motivan. Ahí está Don Ismael, me encanta verlo. Muy bien, Don Ismael. Como también queremos motivarlos a ustedes para que en casa estemos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con esos aspectos que motivan la pérdida de peso en las personas mayores. Mientras que ellos aquí se animan el uno al otro. Pues vamos a repasar estos datos importantes que ustedes deben de tener en cuenta para que estemos atentos con toda esta información. Vamos a leerlo y vamos a tener en cuenta lo siguiente en la pérdida de peso en las personas mayores. Ahorita lo decíamos, es normal que se pierda entre 0.1 y 0.2 kilogramos por año. Así que no podemos alarmarnos. Pero si hay alguna enfermedad, ya sea física o psicológica, pues sí se puede empezar a ver pérdida de peso. Así que estar muy pendientes, si hay que consultar, hay que hacerlo. Esto también puede estar dado por el uso de la prótesis dental, que puede desfavorecer el tema de la alimentación. Así que vamos a preguntarles cómo se sienten con este aspecto. Y también, obviamente, como hay menos desgaste calórico, seguramente la necesidad de comer en cantidad, pues mermará. Así que después de estas recomendaciones, de lo que vamos a tener en cuenta, ustedes van a estar muy pendientes para que obviamente vamos chequeando a nuestras personas mayores. Bien, es momento de conocer a los superabue, así como estos que me acompañan el día de hoy. Vamos a ver a Consuelo, esta superabue, además que está acompañada de todos sus nietos, que ellos de manera muy cariñosa están ahí con ella. Así que es momento de conocer a nuestro superabue, aquí en Entendiendo a mi Abue. Porque es una superabuela. Porque ella es muy amorosa y compasiva. Porque siempre me apoya lo que quiero hacer. Porque aunque siempre vaya y nos lo ve, me encanta, la queremos mucho. Porque siempre nos defiende y nos da muchas cositas. ¡Ella es una superabue! Ahí está, esta superabue, Consuelo con todos sus nietos, un abrazo muy grande para ella. Así como también mandamos a esta hora un abrazo a todos nuestros superabues, que realmente nos llenan la existencia. Don César, ¿todo una vida? Felizmente. Ahí decía Don César, felizmente, porque me dijo que a esta hora para ponerle un poco de ánimo a su actividad física, pues los viejos van a regalarnos música. Así que toda una vida y amor por ustedes, los queremos muchísimo. Gracias por regalarnos tanto con estas imágenes bonitas de ellos, los aplausos, el cariño y lo que siempre nos llevamos de cada uno de estos recorridos. Pues nos vamos a escuchar música que alegra a esta hora el corazón. Esto es Entendiendo a mi Abue. Un, dos, tres, cuatro. Toda una vida así me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida así me estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida así me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida así me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, pero junto a ti. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.